Música Haber pasado por estas aulas ha sido para mi una fuente permanente de nutrir mi espíritu de los más nobles ideales. Provengo de una familia de escasos recursos económicos. Lo pude hacer gracias a algo que tiene la facultad, que eran las becas. Mis padres se comprometieron a hacer el sacrificio, mientras yo hacía el enorme sacrificio de estudiar. Y tuve el premio que fue alcanzar la medalla de oro de la promoción de los cinco últimos años cuando yo egresaba. Esa medalla no era para mí, era para mis padres. La universidad me dejó algo, retribuir a la comunidad en aquello que es mi pasión, la enseñanza, y poder cumplir mi segunda pasión, que es la veterinaria. Esto es lo que me dejó mi universidad. Música 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 Música